Con la cara de cateto, de andaluz indiscreto, con la guitarra en la mano, me desplazo muy infanio. Con la esperanza perdida de vencer en la partida, que a cada uno le toca cuando comienza la vida. Con el humor siempre a flote, me parezco a Don Quijote, voy destruyendo gigantes que se me ponen delante. Un cariño para todos, yo nunca cambio mis modos, soy, y voy repartiendo sonrisas, soy rumboso como artista, soy rumboso como artista. Soy nieto de Don Quijote, soy nieto de Don Quijote, soy nieto de Don Quijote. Y reparto mis canciones, dirigidas simplemente, y de estas a los corazones, que las escuchan pacientes. Con la cara de cateto, de andaluz indiscreto, con la guitarra en la mano, me desplazo muy ufano. Soy nieto de Don Quijote, que no se les olvide de Don Quijote. No se les olvide de Don Quijote. Un cariño para todos, yo nunca cambio mis modos, soy, y voy repartiendo sonrisas, soy rumboso como artista, soy rumboso como artista. Soy nieto de Don Quijote, soy nieto de Don Quijote, soy nieto de Don Quijote. Y reparto mis canciones, dirigidas simplemente, y de estas a los corazones, que las escuchan pacientes. Con la cara de cateto, de andaluz indiscreto, con la guitarra en la mano, me desplazo muy ufano. Soy nieto de Don Quijote, que no se les olvide de Don Quijote. Don Quijote, que no se les olvide de Don Quijote.